Hola amigos, estamos representando el mapa de Perú, que está por ahí en una hojita con lego. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hasta acá, ¿no? Acá va a ir la costa, vamos a hacerlo en la costa, estamos más o menos por acá, y ya bueno, pues... Este es el proyecto de este mes, ¿por ser el cumpleaños de quién? De Perú. De Perú, estamos haciendo el cumpleaños de Perú, entonces vamos a usar todos estos dos baseplays de lego para hacerlo así en pixeles. Estamos marcando, no sé si se nota ahí, que estamos marcando los... ¡Ahí se nota! Estamos marcando los que ya vamos poniendo aquí para ir avanzando. Ya iremos mostrando el progreso poco a poco. Adiós, Perú, nos vemos otro día.